¿Estás esperando, huh? Marcus, comparé los hackeos de la barcaza con la actividad de la bolsa de Nueva York. Todos coinciden con periodos de cotizaciones volátiles, y la cosa se remonta a 2007. ¿2007? Espera, o sea que la crisis económica fue... Una prueba de Bellwether, para manipular patrones de compraventa en un mercado ya de por sí susceptible. ¿Cómo podían tener acceso los anti-shoe boys entonces? A menos que... A menos que les dieran acceso. ¿Negación plausible? Quizás. Estoy en la barcaza. Mantén la comunicación abierta. No tienes salvavidas. Prometo no ahogarme. Voy, deséenme suerte. ¿Qué plan tienes? Podría haber cientos de servidores en una embarcación tan grande. Debo hackear la terminal de administrador para localizar el servidor. Podría haber cientos de servidores en una embarcación tan grande. Dije que dejaras de comprar acciones de Youtube. ¡Vamos! 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 Te daré una descripción ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No me hagas esperar! ¿Qué fue eso? ¿Listo para reunirte con ti? ¡Para eso! ¡Gracias! Oye, hermano. ¿Cuándo llegan los auriculares nuevos? ¡Vamos! ¡Disfruta de los auriculares! Ah, servirá. Veamos si la puerta trasera aún funciona. Encontré el servidor principal del sistema. Falta su localización física. Tal vez su concepto de portátil no se ajuste a la idea que tú tengas. ¿No? ¿Qué tan grande crees que es? Tamaño industrial. Línea abierta. ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? ¿Qué demonios fue eso? Bien, les envuelvo los permisos. Estén muy atentos, ¿de acuerdo? Tengo el servidor. ¿Cómo se supone que sacaré esta cosa de aquí? Había un ascensor de servicio en los planos que hallaste. Atrapados en el ascensor, atrapados. Cierra la boca. Pero si hablaba del ascensor... Lo investigo. Sube el servidor a cubierta y nosotros nos ocuparemos del resto. Sube el servidor. Como sea, a alguien más le votará. ¡Sube el servidor! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Mierda! Eso no está bien. ¿Qué hacemos? Ya casi. ¡Josh! ¡Qué carajo! Mira el reloj. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda usted mucho! ¡Ahora jugaremos a la muerte súbita! Estoy a 29 segundos. ¡Carajo, hombre! ¿Qué? Me gusta ser puntual. ¿Dónde estás? Tendrías que estar viéndome... Ahora. ¿Qué estoy buscando? ¡Carajo! ¿Y eso qué es? ¿Es tu dron? Sorpresa. He hecho a la medida. Marcus, ¿dónde estás? Tienes que conectar el servidor al dron. ¿Dron? ¡Igual! ¡Que se joda! ¡Ahora mismo voy! ¡Carajo! ¡Ay, Dios! ¡Oh, mierda! ¡Que alguien baje esta mierda! ¡Ay, Dios! Ok, ok. ¿Qué? ¿Qué? ¡Carajo! Oye, Josh, hombre. ¿Cuántas veces has hecho volar esto? ¿Qué? Sabes, Michelle, nos alegra que esos hackers por fin hayan sido juzgados. Todo esto puso de manifiesto un defecto en el sistema con todo lo de los cables submarinos, el espionaje y el sabotaje de grupos como Tetzel. Ahora, te diré algo. Bloom trabaja en un proyecto que va a acabar con el problema. El maldito les dio acceso a Bellweather para que pudieran probarlo por él. Luego vendió el ataque como una vulnerabilidad de los cables submarinos. Inteligente, el hijo de puta. Y otras compañías se apuntarán al canal por satélite de Bloom. Entonces, revelemos todo lo que tenemos sobre Dozan. Que el público lo cuelgue como hicieron con Mussolini. Romperle el cuello no es la solución. ¡Es darnos aquí centrados tampoco, ¿ok? ¡Aquí nadie está sentado! ¡Por una vez podrían hacerlo! ¡Eslojate! Nos está provocando. Creo. Está intentando neutralizarnos de una vez como amenaza. Porque lo somos. ¿Acordamos entre todos que lo haríamos a nuestra manera? ¿Algo de eso cambió? Bien. Tenemos casi todo lo necesario para joderlo permanentemente. Así que volvamos al trabajo. Y acabemos con esto de una vez. Muy bien. Muy bien. Tenemos muy malas noticias. ¿Puedes venir? ¿Qué está pasando? Saliste en todas las noticias. Seguridad Nacional te puso en la lista de los más buscados. No jodas. Más vale que vuelvas, amigo. Renge. Bueno, ¿qué decir de este chico? Ahí pasan cosas raras. Me gustaría decir que hay un tipo dulce y sensible bajo su apagiencia a Uraña. Pero estoy seguro de que también lleva a un cabrón hijo de puta adentro. Ni siquiera sé quién lo reclutó. Simplemente empezó a aparecer por los espacios del hacker y a crear sus herramientas de destrucción. Al principio, pensé que exageraba. Que era un soplón del FBI o algo así. Pero no hay agente capaz de las acrobacias suicidas que hace este tipo. Pienso que en el fondo, a Grange no le importa morir. Solo que no piensa hacerlo tranquilamente. Aún así, me alegra tener a Grange de nuestro lado. Uno de los mayores problemas del grupo es la falta de operarios. Para las operaciones. Grange es un auténtico operario con su propio martillo neumático. Y no es ningún tonto. He visto el código que escribe y es bueno. Tal vez por eso le interesa a DeadSec y no las bandas callejeras. Bueno, no, lo retiro. La verdad es que podría formar parte de una banda. ¿Quién sabe? Lo que sí sé de Grange es que el tipo odia a Bloom. De verdad, lo consigo que me cuente por qué. Está claro que lleva la máscara para evitar el software de reconocimiento facial. ¿Pero de qué se oculta? Eso no lo dice. Gracias. Gracias. Gracias.